... Seguimos en Mesa en Política en esta noche de domingo por el 3 con las propuestas de los candidatos, precandidato a senador nacional por el frente de todo, Agustín Rossi, buenas noches. Hola Sergio, ¿qué tal? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un gusto. Agustín, ¿por qué quieres ser precandidato a senador nacional? Tenemos una provincia hermosa, y esa provincia hermosa, diversa, plural, creo que necesita una buena representación en el Senado de la Nación, una representación que sea capaz de escuchar absolutamente a todos, a todos los sectores de nuestra provincia, el sector productivo, el sector industrial, la cultura, la ciencia, la tecnología, la educación. Es una provincia que tiene una diversidad enorme, ¿no? Porque tenemos fuertes cordones industriales, tenemos un sector agropecuario muy potente con unidades productivas, sobre todo acá en el sur de la provincia de Santa Fe, de mediana o pequeña cantidad de hectáreas, que hace que sea un campo con mucha cantidad de productores. Una provincia que no es uniforme, no es lo mismo el norte, que tiene que ver más con el NEA, y el NOA, el norte grande, que el sur, el centro sur, que tiene que ver más con la Pampa Húmeda. Una diversidad cultural riquísima, ¿no? Nosotros tenemos, digo, nombremos cuatro poetas, ¿no? Julio Miño, que le escribía a los pastizales litoraleños, Pedroni, que se maravillaba con lo magnánimo de la Pampa Húmeda y el fortalecimiento de lo que significaba eso, o escritores urbanos como Saero, como nuestro negro Fontana Rosa. Bueno, todo eso necesita una representación en el Senado de la Nación. Nosotros hemos construido una fórmula con Alejandra Rodena, creo que esa representación va a ser una representación fuerte, de voce fuerte, de todos los santafesinos que tengan alguna inquietud, alguna problemática, van a encontrar en nosotros alguien que los defienda y que trate de metabolizar esa problemática dentro de un proyecto de Nación que encabezan a Alberto y Cristina. Alberto y Cristina lo hicieron público, el apoyo a la lista contraria. ¿Cómo lo tomó eso usted? Con naturalidad, con mucha serenidad. Yo sabía cuál era la mirada que tenían tanto Alberto y Cristina. Mi relación con la política se basa primero en un sistema de ideas. Yo hoy contaba hace 20 años que estoy en el kirchnerismo, desde el 2002, cuando le toqué la puerta por primera vez a Néstor Kirchner, que todavía era recién candidato a presidente y atendía en la Casa de Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires. Y siempre me enamoré de las ideas y de los valores que ellos defendían y que ellos defienden. Y sigo estando enamorado de esos valores y de esas ideas y de ese pensamiento. No me condiciona mi pertenencia al modelo político que encabezan Alberto y Cristina, el armado de una lista en la provincia de Santa Fe. Voy a seguir estando en el mismo lugar el 12 de septiembre a la noche, cuando se conozca el resultado, siendo candidato a senador por la provincia de Santa Fe o estando en el llano. No tengo una relación transaccional con las ideas. Las ideas son las que siento que pueden servir mejor para el desarrollo del país. La política tiene una parte transaccional, que es el armado de las listas, los lugares y demás. Bueno, pero esa parte para mí es secundaria, absolutamente. ¿Pero ti lo tiene entonces? No sé si lo tiene él. Yo tengo otras diferencias con el gobernador. A mí no me gusta un gobernador que diga esta lista es mía. No me gusta un dirigente político que diga me pongo de candidato a senador suplente porque esta lista es mía. No me gusta que se ponga de senador suplente. Me parece que es una burla a todos los santafesinos. Los santafesinos están muy enojados con el gobernador con esto. Porque en realidad lo que ven los santafesinos es que el gobernador está pensando en su futuro personal dentro de dos años, cuando deje de ser gobernador, que lo va a hacer renunciar al senador titular para ubicarse él, reemplazándolo. Y no está preocupado por el problema de los santafesinos. Está resolviendo su conchavo personal. Tiene que resolver el problema del conjunto de los santafesinos. Y menos aún cuando dice esta lista es mía. No comparto. Yo imaginé cuando lo proponíamos, lo propusimos a Omar de candidato a gobernador y de gobernador de la provincia, un liderazgo moderno, un liderazgo plural, un liderazgo abierto que respete la diversidad, no un liderazgo cerrado en un núcleo de amigos y que tener un dirigente político que a esta altura del siglo XXI diga esta lista es mía. Ahora, ¿por qué lo apoyan el presidente y la vicepresidenta de la nación, Agustín? Bueno, esas son preguntas que tienen que responder los que tienen que responderlas. Yo claramente que hubiese preferido que no se involucrase a los líderes nacionales en el marco de lo que es el debate político interno de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, están dadas las condiciones así. Sí, yo tengo una mirada, tengo una perspectiva que me la da mi rol de dirigente de la provincia de Santa Fe. Obviamente que son responsabilidades distintas las que tienen Alberto y Cristina, pero mi mirada es la que digo y digo que me parece que sin ninguna duda lo que está en juego son muchísimas cosas al mismo tiempo en esta elección, muchas cosas que tienen que ver con el peronismo y la provincia que tenemos. Yo viví ya el hegemonismo de Reutemann en la provincia de Santa Fe. Vos querías, cuando estabas Reutemann, vos querías ser candidato a concejal en cualquier localidad y te preguntaban, ¿y el Lola qué dice? No quiero volver a eso. Quiero volver a una cosa más plural, más participativa, más armónica, que además tiene que ver con Santa Fe. Los problemas de Santa Fe no se resuelven solo, se resuelven entre todos. Y a veces yo veo que se está en una mirada media aislacionista que no comparto. ¿Cómo evalúa la reapertura de una causa que apunta a uno de los senadores que forman parte detrás de la figura del proyecto de Alejandra Obederas como es el nuevo espacio santafesino? ¿Qué tiene que ver con la política y qué tiene que ver con las elecciones? Yo, nosotros construimos una lista entre la Corriente Nacional de la Militancia, el nuevo espacio santafesino, el movimiento Evita, el Frente Renovador, sectores gremiales que apoyan a Patricia Muñer, que es la secretaria adjunta de Santa Fe y secretaria de Derechos Humanos de SADOP Nacional. Partidos políticos como el Partido Comunista, que participa de nuestra lista. Los problemas judiciales que tenga alguien, los tiene que resolver ese alguien con la justicia, pero que tiene que ver con la política y con las elecciones. Yo no hago política así, yo hago política pensando en que le tengo que trasladar una propuesta al conjunto de los santafesinos. Entonces, ahora, si hay alguien que utiliza eso para la política, yo no lo comparto. No lo hice nunca y no lo voy a hacer. Bueno, hace cuatro años, en el otro estudio, teníamos una mesa de debate con Alejandra Rodenas por un lado y Agustín Rossi por otro. ¿Qué cambió para que cuatro años se enfrentaran como se enfrentaron intercambiando ideas en un debate y ahora van juntos? Una misma mirada de hacia dónde va el peronismo de la provincia de Santa Fe, una misma mirada sobre el gobierno de la provincia de Santa Fe, una idea de ofrecerle a los santafesinos una alternativa distinta, una idea de decir que el peronismo de Santa Fe y la provincia de Santa Fe es mucho más amplio que una mirada de un solo dirigente, de un solo lugar. La Corriente y el nuevo espacio santafesino que lidera Rodenas fuimos los dos sectores más importantes que apoyamos a Omar Perotti como gobernador de la provincia. La verdad que la respuesta tendría que darla a él, ¿no? ¿Cómo es que los dos sectores que más trabajaron para que él sea gobernador de la provincia ahora se encuentran en una posición o en una mirada crítica sobre lo que él propone? Esto es así. Lo que pasa es que, bueno, el solo hecho de que nosotros tomemos la decisión de presentarnos lo obligó al gobernador a cambiar, porque su candidato a senador no era Marcelo Lewandowski, era Roberto Mirabella, que era para demostrar más aún la cosa hegemónica, digamos, ¿no? Y después modificó algunas cosas, otras cosas las siguió manteniendo como ser candidato a senador suplente. Pero bueno, me parece que al contrario, digamos, el hecho de plantear una propuesta de esta característica, además, no solamente yo y Alejandra, ¿no? Hay un dirigente importantísimo que nosotros llevamos de cabeza de la lista de diputados nacionales, que es Eduardo Toñoli. Es un dirigente que nos enorgullece a todos, ¿no? Fundador de la agrupación Hijos en la ciudad de Rosario, con una trayectoria enorme en defensa de los derechos humanos, que va a enorgullecer a la provincia de Santa Fe y a Rosario en el Parlamento Nacional. Así que hemos planteado una mirada claramente mucho más amplia, ¿no? Esta vez lo que desune la interna no lo va a unir la general. ¿Por qué no? Después de este nivel de confrontación, ¿pueden trabajar juntos usted con el gobernador? Yo lo digo con claridad. Yo he participado de varios pasos en la provincia de Santa Fe. En todos los pasos que me ha tocado perder, he trabajado con el que ha ganado, digamos, ¿no? No siempre ha sido así al revés, tengo que ser honesto. Digamos, no me he sentido acompañado como, por ejemplo, en la elección del 2011 por el resultado electoral. Pero mi predisposición está siempre en el mismo lugar, digamos, ¿no? Lamento que hayamos llegado a una situación de estas características, de cómo se ha llegado. No lamento el debate. El debate yo creo que es claramente necesario, porque la provincia iba hacia un lugar que nosotros, que yo no comparto. Yo creo que el plan del gobernador es sacar al peronismo del frente de todos, es separarse del frente de todos. No comparto ese plan, no estaba escrito en el acuerdo que hicimos para cuando él fuese gobernador de la provincia. Y me parece que cuando nosotros presentamos nuestro binomio junto con Alejandra Rodena, lo obligó a modificar ese camino. Y además me parece, porque enriquece la cuestión. Mire, yo, uno de los proyectos que voy a plantear, yo le vengo insistiendo, y se lo dije personalmente al gobernador, Santa Fe no está solamente en la región centro. El norte de Santa Fe tiene que, se lo dije al principio de la nota, tiene que ver más con el NOA y con el NEA. El NOA y el NEA, las provincias del NOA y el NEA se han unido, y se llaman Norte Grande. Y tienen una interlocución muy fuerte con el gobierno nacional y van logrando beneficios promocionales para sus industrias, para sus sectores y demás. Entonces, el último beneficio promocional que lograron es que tienen una baja de aportes patronales en las empresas que están instaladas en Santiago del Estero, en el Chaco y en todo el Norte Grande. Entonces, el norte nuestro queda absolutamente desprotegido. Por eso, una empresa que está en el norte de Santa Fe paga menos que la de Santiago del Estero, paga menos que la del Chaco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como el gobernador no se ocupa de ese problema, lo que vamos a hacer es presentar un proyecto de ley para que todos los beneficios promocionales, de políticas promocionales que tenga el Norte Grande, se apliquen... Al norte de Santa Fe. ...inmediatamente a los seis departamentos del norte de Santa Fe. Vera, 9 de Julio, Obligado, San Javier, San Justo y San Cristóbal. Agustín, si gana su fórmula la interna y si gana la general, ¿hay riesgo institucional en la provincia? Porque se va la vicegobernadora y hay un gobernador que pierde electoralmente. No, si nosotros ganamos... ¿Usted se acuerda de la Negra Sosa? Sí, se acuerda. Sí, por supuesto. Vio cuando les mandaba saludos a los tucumanos, le decía, saludos a todos los tucumanos menos a uno por Buzzi. Bueno, si nosotros ganamos, ganamos todos los santafesinos menos uno que es el gobernador, digamos. Porque es el que va a ser el gran derrotado de esta elección. Entonces, va a ganar todo Santa Fe. Y van a ganar los santafesinos porque, entre otras cosas, el gobernador va a dejar de hacer campaña para dedicarse a gobernar. Porque es candidato a senador suplente. O sea que nosotros vamos a ganar la primaria y el gobernador va a volver a ser gobernador. Pero nosotros le garantizamos al gobernador y a todos los santafesinos que no vamos a hacer nada para que tenga riesgo institucional la provincia de Santa Fe y que vamos a hacer todo lo que corresponde para que él termine adecuadamente con una muy buena gestión su mandato de gobernador. Ahora, le quiero decir que lo hacemos con mucha generosidad porque el riesgo institucional es que él se ponga de candidato a senador suplente. Nunca ha sucedido en todos estos años de democracia que en una elección intermedia el gobernador se ponga de candidato a senador suplente. Pero ¿de qué estamos hablando? Que la política es para beneficio personal. La política es solamente para acomodarte vos en función de beneficio personal. Agustín, le agradezco mucho esta noche estar con nosotros. No, muchas gracias a vos. El ingeniero Agustín Rossi en Mesa Política, precandidato a senador nacional por el Frente de Todos. Y me acompañan la despedida de la Mesa Política de hoy. En una semana estamos aquí en la pantalla del 3 con más precandidatos de cara a las próximas elecciones primarias en territorio santafesino. Te quedás en la pantalla del 3. Por supuesto, la invitación está hecha para dentro de una semana. Mesa Política, aquí en el 3.